El doctor Carlos Zavala Palacios ha cumplido ya su periodo al frente del Colegio de Abogados de Morona, Santiago y el Gremio de los Profesionales del Derecho se disponen a elegir un nuevo directorio. Así informó el abogado Galo Zavala, presidente de la Comisión Electoral. Bien, el director exaliente estaba liderado por el doctor Carlos Zavala Palacios, la doctora Inés Barrera y algunos compañeros más que le acompañaron en este periodo. Ellos han concluido ya sus funciones y ahora están dando paso al nuevo directorio. El directorio del Colegio de Abogados de Morona, Santiago, ha nombrado una comisión electoral en la cual estamos conformando en calidad de presidente el que os habla, en calidad de secretaria la doctora Sonia Obregón y en calidad de vocal el doctor Julio Salinas. Hemos convocado a las elecciones para el periodo 2021-2025. Las votaciones serán este viernes, expresó. El calendario para las elecciones ha sido el siguiente, pues hasta el viernes pasado 26 de noviembre debían presentar los aspirantes las listas para calificarlas el día de hoy y el próximo viernes 3 de diciembre a partir de las 13 horas 30 hasta las 18 horas se van a realizar las elecciones del Colegio de Abogados de Morona, Santiago. Agregó informando que se ha inscrito una sola lista. El día viernes 26 pues hemos recibido la solicitud de una lista liderada por el doctor Humberto Tellio y esta va a ser calificada el día de hoy de acuerdo al reglamento que ha sido establecido para esta ocasión. No hemos recibido más solicitudes de listas que aspiran al nuevo directorio del Colegio de Abogados y esperamos pues que el día viernes contemos con la presencia de todos los colegas abogados tanto en libre ejercicio como empleados públicos para que puedan sufragar y elegir democráticamente al nuevo directorio del Colegio de Abogados. Extendió una invitación a los abogados agremiados a participar en las votaciones. Aprovecho de esta oportunidad para invitar a todos los compañeros abogados y que trabajen en las diferentes instituciones y también en libre ejercicio para que se acerquen a depositar su voto en estas nuevas elecciones de renovación del directorio del Colegio de Abogados de Morona, Santiago. Por ahora no se conoce todavía el plan de trabajo del aspirante doctor Humberto Tello y de quienes le acompañan en la lista, concluyó. No tenemos nosotros todavía en concreto el plan de trabajo que tiene el Colegio de Abogados del nuevo directorio, pero esperamos que el día viernes que luego de los escrutinios van a realizarse la posesión del nuevo directorio, pues ellos nos den a conocer el plan de trabajo que tienen para este periodo. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.